¿Qué va mi gente? Hoy les voy a presentar aquí a Don Gato y su pandilla Es que este chavalón Se la pasa durmiendo de día Porque de noche anda de parranda Y pues este Hay que comprenderlo Que Que se desvela mucho el Muchachón A ver Don Gato ¿Quieres saludar a la cámara? A ver salude a la cámara Don Gato ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal se la pasa de parranda en el día? Eso dice el gato que Más o menos La pasa más o menos Dice que Se desvela mucho porque pues Anda viendo a las muchachas Porque pues ellas no vienen a verlo Y entonces que de noche se va De parranda Pues ya Llega altas horas de la noche Y pues por eso aprovecha Para dormir en el día Perdón Gato Salude a la cámara No la quiere saludar Dice que está un poco Como dorro Don Gato Salude a la cámara No la quiere saludar Don Gato Don Gato está vilioso Dice que Está desvelado Y no quiere No quiere saludar la cámara Don Gato Hombre Dígame Don Gato Este ¿Cuánto tiempo trae? ¿Cuánto tiempo tiene que usted trae novia? Don Gato ¿Cuánto tiempo anda usted de parranda? ¿Está enojado Don Gato? Como ustedes ven Don Gato está muy desvelado No tiene ganas de De hacer una entrevista Porque En la pasa parrandeando De noche Y pues de día quiere dormir Este Don Gato Pues que le quiere decir usted aquí a la A la gente que lo ve A ver Don Gato ¿No les quiere decir nada? A ver dígame ¿Qué les quiere decir aquí a la cámara? ¿Eh Don Gato? ¿Qué les quiere decir a la cámara Don Gato? ¿Usted está enojado Don Gato o qué? Cuando como ustedes vean Don Gato pues Está muy molesto Porque lo estoy aquí entrevistando Y no lo estoy dejando dormir Solo que mi raza pues Hay otro día Entrevisto a este muchachón Que se la pasa puro de De macho alfa Pues ahorita está aprovechando para Para dormir Bueno mi gente pues ahí Continuamos Otra vez será Echale ganas Echale chingadaso Dijo aquel No se Detengan hasta que no Duela el El madrazo Dijo aquel La vemos mi raza No diga que hace frío Aunque le cobija el hielo La vemos Don Gato Don Gato La vemos La vemos La vemos mi gente Porque Don Gato Está habilioso La vemos La vemos